El municipio de Maipú a través de la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo presentó a la Orquesta Escuela de la Ciudad de Chascomús. El notable concierto se llevó a cabo en el Teatro de la Sociedad Italiana ante un buen número de maipuenses. Aquí te dejamos un fragmento del excelente espectáculo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!